El 21 de mayo de 1856, nace aquí en Montevideo, en la esquina de Yaguarón y Lima, José Valle y Ordóñez. ¿Cómo era visto en aquella época que un hombre se fue a una mujer casada con cinco hijos? Era un tsunami social. Opepe era un tipo fenomenal, pero era un viejo intransigente. Era un luchador. El primer golpe de mano se detiene, segundo golpe de mano se dan vuelta, tercer golpe de mano disparan. Termina muerto Washington Beltrán. Había cuatro francos tiradores. Sarabia no muere de una bala perdida. No, eso es mentira. Hay una inflación de vallismo, digamos, en la sociedad uruguaya. Son todos vallistas ahora. La idea del vallismo es implícita del uruguayo. Vino para quedarse. O sea, ustedes todos se creen con el ADN vallista, pero no creo que ninguno de ustedes sea colorado. El legado político son los 300.000 empleados públicos que tenemos que bancar hoy entre todos los ciudadanos. Valle es un líder de una enorme potencia, por eso transforma a la sociedad uruguaya. ¿La democracia la construyó el vallismo? El primer vallismo es de izquierda. No se fue a la izquierda. Siempre fue de izquierda. José Valle y Ordoñez. Programa especial. Volvamos al origen. Producción estreno 2015. El origen. Muy pronto. Vivi la emoción en la tele. Valle y Ordoñez. Valle y Ordoñez.